Amigos de Cancha Abierta, bienvenidos, nos encontramos con la preselección de baloncesto sobre silla de ruedas y aquí está el atleta Javier Gutiérrez, bienvenido Javier Gracias, mi nombre es Javier Gutiérrez, soy atleta de la preselección nacional de baloncesto sobre silla de ruedas para mí pues es un orgullo estar acá luchando como todo por un puesto para poner en alto nuestro país y pues me gustaría pues darle un mensaje a todo aquel atleta que quisiera ser parte de nuestra familia lo que es el baloncesto adaptado pues para que vean que el que quiere luchar y el que quiere con esfuerzo alcanzar cosas en la vida nunca dejen de lucharlo porque el que quiere puede y no hay limitaciones sino mentales ¿Cómo ha sido el compañerismo con los compañeros dentro de la cancha en esta preselección? No, pues realmente ha sido un trabajo increíble ya que ha habido una compaginación entre todos pues hemos prácticamente formado una familia como tal en cuanto fuera y dentro de la cancha pues se ha notado la armonía y pues eso es lo que se quiere Un llamado a todos esos atletas, ahorita están ustedes en una preselección pero esas personas que se encuentran en casa para que también practiquen este tipo de deporte que tengan una condición física Pues sí, en cuanto a ese tema pues les comento que yo era una persona que era muy cerrada en ese caso yo decía pues lo que es el miedo escénico, el miedo de qué van a decir la gente de afuera de que te van a criticar, no Como les digo pues nosotros somos personas que debemos luchar, debemos luchar, no tener miedo ya que incluso somos un ejemplo para aquellas personas convencionales que tienen todas sus extremidades ya que realmente la fuerza, la fuerza es mental, no hay ninguna discapacidad sino aquella persona que se limita propiamente en este caso ya en mi condición, triple amputación pues aquí estoy desde los 16 años en el deporte y para adelante, salgan adelante y acá la familia del baloncesto lo recibirá con los brazos abiertos Bueno, gracias por estar con nosotros en cancha abierta Recuerden, si unimos el amarillo y el azul y el rojo es vino tinto vino tinto son ustedes, vino tinto somos nosotros, vino tinto somos todos Si nos arropamos con esa estrella vamos a brillar como está brillando el baloncesto sobre silla de ruedas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!